¡Uy! ¡Hola! ¿Ya terminé de jalar la leña? Ah, pues sí, ojo, bro. ¿Qué más vamos a hacer? Ahorita quiero que me jale una parte de las recimas. ¿De plátanos? Sí. ¿Cuántos ha cortado? Como un pecho, fijá. ¿Ocho recimos? Ajá. ¿Y esta nueva plantilla que lleva aquí? Sí, la centramos porque todo esto se perdió. Ah. Ajá. ¿Viene ahí de qué? La gente me está preguntando ¿Cuál es la clave para vivir una vida tranquila, sin tanta complicación? Porque la gente la ve a usted como que bien tranquila, pues, como que nunca anda enojada, siempre anda feliz, cantando, trabajando con energía. ¿Cuál es la clave? Quizá, me imagino que es algo natural en la persona. ¿Es un estado de ánimo? Ajá. Ajá, porque mi familia toda es así. ¿Tranquilos todos? Todos tranquilos, trabajadores, no tienen pereza. ¿Pero antes no era así usted ni ahí de...? Todo el tiempo. Porque cuando yo estaba pequeño, jolodándome con el cincho pasaba. No, no hay que acusar a las personas. Ajá, ya se le olvidó, ¿verdad? Eran carreras las que me sacaban. Ya nunca le pegué porque usted era obediente. No, bello. Y abogador también. Pero... ponía el palo en el lomo. Pero no me daba permiso de tener novia ni ahí de... No, como chiquito hay que respetar. Imagina que me tocó llegar virgen al matrimonio. Pero es una bendición. Entonces es de familia que... Ajá, es natural. Mi mamá sí era trabajadora. Y todas mis hermanas. Y las hijas y los hijos igual. También. Todos trabajan. Pero me imagino que fue porque... el papá de ellos les enseñó a trabajar. Porque mire los hijos suyos. Todos salieron buenos para trabajar también. Sí. Yo soy el único que no mucho le hago al trabajo. ¿Cómo no? Porque el que no le hace de un modo le hace de otro. Siempre hay trabajos mentales. Y otros que son materiales. Yo como no estudié... Entonces me quiere decir que yo trabajo con la mente. Con el pensamiento. Ajá. Imaginariamente. Pero también le hace... Porque mire ahora ya se hagan como dos plantas de leña. Ya. Y además de eso ha hecho tres cosas. Dirigen las personas que le ayudan. Sí va. Ajá. Entonces... De una manera a otra. Nosotros nos ganamos el pan de cada día. Así es. Y ahorita vamos a alar todos los plátanos. Sí. Pero le voy a ayudar también a cortar unos recimos. Para alar un rato aquí con usted. Vamos a buscar. Yo tengo unos pacotes. ¿Y el otro lado ya lo buscó? No. ¿Todavía falta? No. Vaya ya escucharon a mi mamá señores. Es herencia. Lo trae en la sangre. El hecho de ser una persona tranquila. Llevadera con las personas. Ahí donde venga mi mamá. Es muy querida. Por toda la gente que la conoce. Porque mi mamá se porta muy bien con la gente. Aquí del pueblo. Y si ella ve una necesidad, les ayuda. Ya quisiera ser yo con mi mamá. Yo soy un poco más desimulado con la gente. Trato la manera de ser una buena persona también va. Pero no. Con mi mamá. Y este de aquí ni hay de nunca lo había visto yo. ¿Es limón o naranja? Es limón. Pero no ha dado. Sí. Este sí ya está grande. Aquí le quiero quitar el coco jojo. Que va a estar así. ¿Y no hemos probado la sierrita aquella que le traje? No nos ha quedado lugar de usarla. Esa sierrita puede que no funcione aquí. ¿O sabes qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la escalera aquella de la de ocho pies. La de tijera. Y con esa sierrita le volamos a dos ramitas. Porque hay una marteloroco que se ha ido hasta allá arriba. Para los pajaritos.